La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos dijo que revisaría la solicitud de Pfizer para autorizar dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 en todos los adultos. Según el New York Times, el visto bueno regulatorio podría llegar a finales de esta semana. La agencia explicó que no planeaba realizar una reunión de expertos externos a solicitud de Pfizer y concluyó que la solicitud no plantea preguntas que se beneficiarían de una discusión adicional por parte de los miembros del comité. La decisión de la FDA probablemente se producirá antes de que un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se reúna el viernes para discutir la ampliación de la elegibilidad para dosis de refuerzos de la vacuna de Pfizer-BioNTech, actualmente permitida para grupos selectos de personas. A principios de este mes, Pfizer había solicitado a la FDA que autorizara dosis de refuerzo de la vacuna en todos los adultos, presentando datos recientes que muestran que la inyección ayudaría a prevenir enfermedades a través de las edades. La tercera dosis de la compañía ha sido autorizada para personas inmunodeprimidas, personas de 65 años o más, todas aquellas personas con alto riesgo de enfermedad grave y personas que están expuestas regularmente al virus. Los CDC establecen calendarios de vacunación para adultos y niños en los Estados Unidos, según las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Para Noticias 12, Luisa Centeno.